con el programa. De nuevo, bienvenidos a todos. Es la segunda vez que nos reunimos para discutir diferentes maneras en que se puede empoderar a las mujeres productoras forestales y agrícolas. El objetivo de este diálogo es ofrecer a las mujeres miembros de representantes de organizaciones de productores, una plataforma para conectarse entre sí, inspirarse mutuamente, compartir e intercambiar sus experiencias y visiones. Cada evento de diálogo tiene un tema o un particular, pero siempre con una conexión con el empoderamiento de las mujeres. El tema de nuestro primer evento de diálogo que se llevó a cabo en marzo fue la tutoría empresarial y de liderazgo y aprendizaje entre pares. Hubo oportunidades que permiten a las mujeres emprendedoras y líderes tener acceso a mentores y entrenadores experimentados que puedan brindarles orientación y apoyo mientras construyen y hacen crecer sus negocios y liderazgo. Grabamos el evento e Isabela va a vincular con esta grabación. Así que si no lo han visto, lo pueden ver en cualquier momento. Y durante este evento, que lo hicimos en marzo, generamos colectivamente una serie de recomendaciones sobre cómo se podría apoyar a las organizaciones, empresas y líderes de mujeres productoras a través de tutorías y aprendizaje entre pares. Lo reunimos todo en una infografía. Tenemos un enlace y también lo podríamos compartir ahora, Ali, si te parece bien en la pantalla, para darles una visión rápida de lo que discutimos y la impresión. Isabela también va a copiar ese enlace en el chat para que puedan verla. Eso lo vamos a ver después de la diapositiva de la agenda. Esta es la infografía que resultó de aquella reunión y esperamos que sea útil para ustedes y en sus organizaciones. Estaremos encantados de compartirla con ustedes. Entonces, para hacer esta serie de diálogos útil y relevante, hemos pedido a los participantes del primer evento que nos nombren temas que les gustaría que se traten en la serie. Uno de los temas nominados con más frecuencia fue las tecnologías de información y la comunicación, las TIC, las tecnologías digitales y cómo pueden resultar útiles para ayudar a las mujeres a organizarse como grupo, impulsar las iniciativas económicas de las mujeres, aumentar el acceso a nuevos mercados y formas de marketing, mejorar el networking, colaboración, etcétera. Por eso, el diálogo de hoy se va a centrar en las TIC y cómo podrían ser útiles para promover la causa de las mujeres. Escucharemos a tres oradores que van a hablar sobre algunas herramientas y servicios de TIC innovadores e inspiradores que están siendo utilizados por grupos de diversos tamaños y naturaleza. Después de las presentaciones tendremos, vamos a pasar la próxima diapositiva con la agenda. Después de la presentación tendremos unos 15 minutos para hacer preguntas y después nos dividiremos entre salas virtuales separadas. Una para habla inglesa, otra para habla francesa y otra para habla hispana. Y en esos grupos de trabajo nos gustaría animarlos a todos a crear una conversación sobre dónde creen que las TIC podrían ser utilizadas y más visibles para invertir en la confianza de las líderes y las empresarias. Y para eso pensamos que necesitamos discusiones de grupos más pequeños para que se sientan más cómodos, para que intercambien sus experiencias personales, capacidades, visiones relacionadas con las TIC y en distintos contextos. Antes de comenzar las presentaciones me gustaría comentar algunos puntos, dándoles una introducción del tema y vamos a hablar de las comunidades, de los líderes en las mujeres. Sabemos que las mujeres en zonas rurales son muy importantes en el sur global, tienen muchísimos problemas. Y cuando hablamos con los hombres tienen menos acceso y menos control de los recursos de producción, incluyendo el terreno, falta de educación, de información, de tecnologías, servicios, derechos y protección legal, networks y procesos de toma de decisiones. Y también sabemos que para reducir esta desagualdad de género es esencial para reducir la pobreza y para el desarrollo sostenible. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo las mujeres van a trabajar con las comunidades, cómo toman decisiones en sus hogares, su bienestar y cómo tenemos que invertir de forma sostenible. Y que afecte también a sus familias y comunidades. Nueva información sobre la tecnología digital también pueden ofrecer grandes oportunidades para disminuir esta desigualdad de género. Por ejemplo, la actividad económica, como el comercio electrónico, para que sean conscientes de que tienen acceso a mercados o formas de marketing a través del marketing. Por eso las páginas web del comercio electrónico son muy importantes. Pueden mejorar también el acceso a contratos con compradores y que tengan más base de datos, acceso a esta información, qué es lo que desean los clientes y qué es lo que necesitan. Las TIC también pueden ayudarnos a mejorar las habilidades para mujeres que no han podido tener una educación, conectando a mujeres a través de mentores, hablando con personas de universidades o mejorando las posibilidades con servicios de asesoría a través de móviles. Y esto nos podría llevar a una producción de agricultura más importante, mejorar la igualdad y la conciencia. También estas herramientas de TIC pueden ayudarnos con el networking, la colaboración entre las mujeres, porque a veces puede ser muy difícil que se conozcan de forma personal, porque las mujeres en muchos casos están unidas a su hogar o al trabajo que tienen en sus casas. Los servicios digitales también pueden ayudar a crear una inclusión financiera e independencia para hacer frente a las barreras geográficas, cómo pueden formular sus negocios, tomar decisiones. Tecnologías móviles también pueden ayudar a tomar decisiones que están sometidas a datos. Y un ejemplo muy simple podría ser un teléfono móvil en el que podemos ver cualquier punto. Podemos ver, por ejemplo, información sobre el cultivo que tenemos en el teléfono móvil. También estas herramientas de TIC pueden ayudar a mejorar el proceso de organización de las mujeres. Tuvimos ya algún ejemplo. También nos permite tener más flexibilidad para involucrarnos con distintos negocios. Y nos permiten también el tener esa responsabilidad triple que en muchos casos tienen las mujeres. Su hogar, las familias y el campo, por ejemplo. Y por supuesto, el saber cómo usar estas TIC puede mejorar su confianza y su nivel social. Todos estos factores nos pueden llevar a largo tiempo a un crecimiento personal. Y como ustedes ya saben, las FFF está trabajando enormemente al respecto y la mayoría de las mujeres y otras organizaciones como Forest Can Help y otras organizaciones que facilitan los recursos a los mercados, a los activos, a los servicios. Y otras que están ofreciendo estas herramientas de TIC. Otras están hechas específicamente para los miembros de esta reunión. Pero vamos a escuchar a varias personas que han usado estas herramientas TIC. Y ahora me gustaría dar la palabra a nuestra primera presentadora, a Anita, que nos va a hablar desde India. Ya hablo en el primer diálogo y vamos a ver cómo trabajo con ella. Para los que no participaron en el último diálogo, si necesitan una presentación, ella tiene una educación en dirección y ha trabajado durante tres años con proyectos de recursos humanos con alimentación y nos va a proporcionar una visión de distintas herramientas de TIC que ha utilizado con muchos de sus miembros. Así que BASA, bienvenida. Tiene entre 10 o 12 minutos para su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cata. Es un gran placer y un honor estar aquí y presentar este caso en particular a la audiencia. Para comenzar, quería decir que lo que voy a presentar es el trabajo de CEWA, que es una entidad nacional que está creada por mujeres. Y hay 2,5 millones de mujeres trabajadoras por cuenta propia y trabajamos con las TIC. Y vamos a ver cómo hemos sido pioneros con el equipo de CEWA y con sus miembros. Yo he tenido el placer de tener la oportunidad de trabajar con ellas de forma cercana y entender y ser la mediadora y compartir con el resto de la audiencia. Voy a comenzar con la revisión de CEWA para los que no estén familiarizados con la organización. Como he dicho, CEWA es un gran movimiento que consiste en 2,5 millones de mujeres que trabajan en el sector informal. Y estos miembros consisten de campesinos, agricultores, todo tipo de agricultura y actividades relacionadas con la agricultura, con mujeres trabajadoras que operan distintas industrias y con proveedores de servicios en una gran gama y distintos dominios. Tenemos el objetivo de CEWA el ser autosuficientes para los miembros. Y un factor muy importante es tener una gran unión, como un árbol que nos une con las raíces, con distintas ramas. Y las raíces que empiezan a salir desde arriba llegan hasta la parte de abajo. Ya es difícil diferenciar cuál es la raíz original del árbol y cuáles son las nuevas raíces. Entonces, es un número importante de organizaciones y cada organización es una organización autónoma o entidad con los derechos y responsabilidad de trabajar por ellos mismos y los que tienen muy poca interferencia de CEWA, originalmente de la oficina de CEWA que vamos a hablar hoy. La estructura que hemos visto es el CEWA original que tiene distintas asociaciones en distritos y después detrás de estas asociaciones hay distintos equipos, grupos que están trabajando con mujeres en el terreno. En cuanto a los miembros y los servicios, lo más importante es el unir su capacidad en la comunidad. Cuando digo crear la capacidad, no solamente a través de la formación, sino estar ahí con las mujeres para crear nuevos conocimientos y habilidades y estar con ellas durante el ciclo de la vida para los servicios que han recibido esa formación y para asegurarnos de que las mujeres son lo suficientemente competentes para trabajar de forma independiente. De forma que se ha ido incrementando, si ha existido más de 50 años, más de 75 años, creo, sí. Y en los últimos 20 años han estado trabajando con distintos miembros en los mercados y para esta iniciativa en los mercados han experimentado distintas formas que vamos a ver en las próximas diapositivas. El uso de las herramientas digitales en CEWA está utilizado con cinco tipos de actividades diferentes que las organizaciones están utilizando y con las que está trabajando. La primera y muy importante, porque es un movimiento y organización muy importante, es la organización y comunicación. Voy a hablar un poco más detalladamente sobre una aplicación que se ha desarrollado para hacer el sistema de organización de todo esto, que lo veremos un poco más adelante. La próxima área del uso de herramientas digitales es la creación de la capacidad, que es un servicio muy importante que CEWA proporciona a sus miembros. Y desde el COVID nos afectó, han evolucionado los sistemas de creación de capacidad para incluir el e-learning y el aprendizaje independiente. El próximo tiene que ver con los medios de subsistencia de los miembros, las herramientas digitales que CEWA ha ido incluyendo, que tiene que ver con el marketing y con la gestión de los inventarios. Lo ha hecho de forma externa e interna y, segundamente, para una gestión del inventario. Y hay una aplicación, hay dos aplicaciones que vamos a discutir el dominio un poco más detalladamente. Una es para un mercado interno y la segunda es para un mercado externo. En cuanto a los servicios financieros, CEWA, en el estado de Kusra, se está operando 18 distintos estados en el país. Y en el estado de Gurirat tienen muchísima información sobre grupos de crédito para mujeres y de ahorro también. También cómo llevan la contabilidad, los diarios, son aspectos de estos servicios financieros en los que lo llevan a cabo de manera manual. Lo llevaban de manera manual y ahora utilizan aplicaciones y utilizan una de nuestras aplicaciones. Y además hay otro tipo de servicios financieros y voy a hablar brevemente de alguno de ellos. Y el último, hay unos servicios de apoyo, por ejemplo, telemedicina, acceso a doctores a través de online o en la capacidad de servicios de transporte. Hay algunas asociaciones en las que tenemos CEWA con los transportistas. Hemos proporcionado vehículos a los distritos de CEWA y a distintas organizaciones. Y hay un sistema electrónico en el que los miembros pueden utilizar y utilizar estos dispositivos para reservar un servicio en avance. Yo estaba abrumada y encantada de oír la cantidad de servicios, aplicaciones y sistemas que tiene CEWA y que haya introducido. Y que no esperábamos con anterioridad, porque la idea de CEWA es tener esta gran organización y que muchos de los miembros están en unas zonas rurales. No muchos de ellos están preparados, no están educados. Hay muchos de ellos que son analfabetos. Entonces, esto era el contexto que teníamos. Ahora, la diapositiva que les estoy mostrando es para mostrar la nueva cara de CEWA. Los miembros que ahora se unen a CEWA son mujeres jóvenes. Tienen conocimiento de tecnología digital y con sus propios ahorros o con el crédito que han tomado, han comprado dispositivos de alto nivel, inmóviles y otro tipo. Y lo que ustedes pueden ver, la imagen del lado derecho, tenemos una parte, en la parte izquierda, ustedes pueden ver que es para capturar la información biométrica del usuario. Y también tenemos una pequeña caja negra al lado derecho, tenemos un dispositivo para imprimir, que puede imprimir todo rápidamente y dárselo al usuario. Entonces, con esta nueva cara de CEWA, el tipo de servicio que los miembros pueden recibir y que también están usando, ha recibido proporciones que antes nunca hubiéramos pensado haber podido alcanzar. Entonces, lo primero que yo entendí es que antes, esto se basa en el aprendizaje. Antes de lanzar un programa en gran escala de transición al sistema digital, antes de adoptar la parte digital, es de evaluar que estén listos para poder usarlos. Y el hecho de que estén listos para usar este sistema, se tiene que evaluar tres parámetros importantes. Una es que debe saber si están equipados con los dispositivos requeridos y lo suficientemente avanzados para que pueda apoyar al dispositivo que se está usando para el propósito que se requiere y si se puede comprar, si tienen el dinero para poder comprarlo. El otro aspecto importante, si hay conectividad, si es adecuado, si la infraestructura digital es adecuada en las áreas en donde están los miembros, para que puedan usar los dispositivos para que puedan usar los dispositivos junto con el producto que es el conocimiento y la capacidad de los miembros para que puedan hacer uso de los dispositivos para el uso de la información y tecnología. Estos tres aspectos son importantes y voy a volver a enfatizar que la parte de estar listos para poder usar este sistema es muy importante. Ahora, la próxima diapositiva, por favor. Solamente quedan tres minutos. No hay problema. La primera aplicación de la primera aplicación de la que voy a hablar es la gestión del sistema para que se pueda construir el movimiento de Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Permite a los líderes para que puedan ver las membresías existentes a través de su teléfono, de manera manual, se le permite añadir a nuevos miembros y también puede presentar informes sobre las membresías, de saber cuántos miembros se tienen y cuántos existen, cuántos quedan todavía y cuántos se necesitan más. Porque entonces son miembros del sindicato, pero su membresía se tiene que renovar cada año. Tiene que ser usado por dos mil líderes y ellos han podido hacer una gestión de los datos y están presentes en la sede y tenían bastantes teléfonos hasta que llegan hasta la sede. Y había un segmento de 12 meses a veces entre los datos y la información que se había rifado en las computadoras. Y el último número que se había presentado. Este sistema ya no se usa y ahora todo se realiza de manera electrónica. La próxima diapositiva, por favor. Y también de lo que quería hablar es el sistema de mercadeo interno. Rudy, que es la distribución rural, significa el sistema de comunicación. Básicamente, Rudy, era multitrading. Vamos a continuar con la próxima diapositiva y aquí tengo el nombre completo. Al siguiente. La compañía Rudy, la compañía Rudy Multitrading, limitada, es una compañía que se construyó por diferentes cooperativas en el sistema de FIWA y lo que ellos hacen, ellos producen los productos de sus miembros y son embalados y son procesados, embalados y son distribuidos dentro de su red social, de su network, por mujeres rurales. A estas mujeres se les dan, a las mujeres de Rudy y Rudy Benz. Y ellas usan este proceso de obtener órdenes y también ellas usan la gestión del inventario. Y también se aseguran de que los productos, que los productos sean distribuidos a través de los consumidores que están recibiendo los productos Rudy. Y ustedes, como usaron las razas de Rudy, están siendo trabajadas por mujeres que están trabajando en esas áreas rurales. ¿Puede regresar una de las diapositivas, por favor? Este ha sido un estudio que hicimos con Pushpa. Pushpa era una Rudy Benz y entonces en el año 2019 ella tomó un crédito y se compró un teléfono que le costaría 12.000 rupis y no sabía si iba a recuperar esa cantidad. Pero después de un par de meses, tal vez, yo creo que en seis meses, ella recuperó toda la cantidad que había, cuando había comprado su teléfono, a través de sus ventas. Y ahora estoy ganando unos 7.000 INR cada mes y adicionalmente, cuando ella visita a sus clientes, ella también lleva otros productos y también tiene un margen de ganancia al respecto. Y ahora un minuto más, por favor. Por favor, dame un minuto extra. Aquí tenemos una aplicación en el WhatsApp para facilitar los servicios financieros. Es una de las personas que las usa y adicionalmente, ella ha recibido entrenamiento de CIGUA para recibir préstamos del banco y también da servicios financieros a los miembros de CIGUA en las aldeas. Entonces, esta aplicación se usa para mejorar la eficiencia de la gestión de los ahorros y los depósitos y promueve la transparencia. El WhatsApp de CIGUA es una iniciativa bastante reciente de CIGUA y se basa en la experiencia de haber producido las últimas aplicaciones y ayuda y en realidad mejora los niveles de vida y ayuda a los socios a que lleguen a su mercado, que tengan acceso a la distribución en su mercado y trata de preservar la artesanía tradicional. ¿Por qué sus miembros tienen habilidad para hacer esas artesanías? Aquí tenemos la gama de productos que se venden a través del bazar, la aplicación y el portal de CIGUA. Ustedes lo pueden visitar más tarde, darle una mirada, que se pueden poner en el chat. Y entonces, para este resumen, los retos más importantes en el sistema de CIGUA, en primer lugar, con recaudar los fondos, a veces se han duplicado los pedidos, y a veces se han duplicado el esfuerzo y el producto final ha sufrido. A veces se han gastado bastantes esfuerzos en desarrollar una aplicación y no ha tenido frutos. A veces se ha hecho algo y no ha trabajado, no ha salido bien. Hemos tenido también fallas. También hemos tenido un enfoque graduado, porque se ha tenido que integrar los datos de los sistemas. Este enfoque graduado está trabajando muy bien para las personas que no están muy familiarizadas con la tecnología digital. Y entonces ya no están aprendiendo sobre la integración de los datos en los sistemas. Entonces, todo esto ha sido un reto grande. Y también tenemos aplicaciones múltiples para diferentes usos. Y a veces los mismos usuarios tienen que acordarse, que se tienen que aprender diferentes medios de hacerlo para diferentes credenciales. Ahora estamos tratando de ponerlos todos juntos en una sola aplicación. La próxima diapositiva, por favor. En términos de las lecciones aprendidas de zonas rurales, que tenían poca idea sobre cómo usar la tecnología, y con el apoyo que se ha dado y el entrenamiento que se ha dado, estas mujeres se han convertido en campeones en tecnología. Y también el hecho de estar listos de manera digital ha sido clave, porque los usuarios están equipados con los dispositivos y tienen la conectividad del network, y también poseen la capacidad y las habilidades para poder usar estos sistemas con todo su potencial. Y por último, también es importante siempre hacer la construcción teniendo en mente el usuario con perspectiva en todos los estadios del desarrollo de la aplicación para mejorar la interfaz del usuario y la adopción de ayuda que pueda necesitar. Y por favor, la última diapositiva. En términos de recomendaciones. Algunos de ellos ya los he mencionado durante la presentación. Hemos hablado ya del enfoque graduado para usuarios que son nuevos usando tecnología digital, también apoyo financiero para comprar dispositivos, la importancia de la seguridad en línea, medidas de seguridad, y también participación a largo plazo de la agencia técnica, uso mínimo de los dispositivos de los usuarios, y un equipo dedicado para la solución de problemas que los usuarios puedan necesitar, y también la mentoría y también el aprendizaje entre pares. Y también se pueden contratar a personas que nos puedan ayudar para desarrollar las aplicaciones, porque cuando se están usando, tienen que tener la seguridad de que los van a usar de manera segura, para que se tienen que usar la memoria con el mínimo nivel de uso, y se tienen que usar los servicios de los que nos dan servicios. Y hay otros aspectos importantes de Antigua que han asegurado que el usuario use la tecnología que se le ha dado durante el entrenamiento. Por favor, se han dedicado estos momentos a una dama que ella que me ha ayudado para el uso de la tecnología digital y para el uso de mi estado. Por favor, tenemos que terminar ahora. Entonces, el apoyo dedicado es realmente clave. De otro modo, los usuarios pueden desistir. Y por último, la mentoría. Y también los miembros que ya han aprendido pueden compartir su conocimiento con sus pares. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y por darme esta oportunidad con Isabela y Aniquem. Y mis colegas de Antigua están presentes. Estaría bien contenta de que ellos participen también y que hagan las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias por esta presentación que nos ha recogido nuestros conocimientos. Nosotros hemos aprendido bastante sobre Isabela, que es una organización que ha evolucionado, que ya tiene bastantes miembros y sigue creciendo. Y haciendo un resumen de esta presentación, yo realmente quería decir que algunos de la tecnología que se presentó es bastante avanzada. Y que sirva como inspiración para las organizaciones que son más jóvenes y más pequeñas, para que ellos las puedan usar también en el futuro. Pero no quiero pasar más tiempo porque tenemos tiempo limitado. Entonces, no quisiéramos hacer participar en nuestro próximo orador, doctor In-Hang Nguyen, que se une a nosotros desde Vietnam y él trabaja en la Facultad de Desarrollo y también tiene una maestría y tiene dos décadas de experiencia enseñando en desarrollo y también trabaja en el sector de la agricultura. Y él nos va a presentar una plataforma con las oportunidades que se le está en Vietnam. Usted, ¿cómo está? Usando el sistema de trazabilidad del sistema de los productos de agricultura para poder chequear donde proviene. Muchas gracias. Le damos de 10 a 12 minutos. Gracias. Gracias. Hola, gracias Kanka y muchísimas gracias a todos. Les hecha la bienvenida. Y es un placer escuchar sobre el empoderamiento de las mujeres de Sihua. Y vamos a hablar de la cooperativa de Tunicheng en el distrito de Mok Chaup, en la provincia de Son de Vietnam. Vamos a comenzar con la historia. Podemos ver aquí cómo hay distintos sectores, lo que han hecho en el pasado y tenían muy pocos ingresos. Y cómo han hecho la recolecta de sus cultivos y con el apoyo de la organización de Aciar y sus recursos, hemos podido crear unos, junto con otros mujeres. Hay cinco mujeres fundadoras que forman parte de esta cooperativa. Y las mujeres que forman parte son el 85% de Tailandia, también Hmong y Thai, 15%. También hemos tenido apoyo de Asia y de otros lugares. Y hemos visto el monitoreo para el empoderamiento de las mujeres. Y en este programa también hemos incrementado algunas actividades, un número de actividades para apoyar y mantener y mejorar la producción de los líderes y de la cooperativa y de sus miembros. Entonces, podemos ver que la cooperativa ha tenido un gran éxito en todo lo que es la producción de las verduras y hay 32 tipos de verduras y crean estos paquetes en las distintas, en temporadas, en la temporada alta y en temporada baja. Y pueden venderlo en el mercado de Hanoi y estos productos se han enriquecido y se pueden encontrar en distintos mercades locales, en el mercado de Aeon, en Big Sea, en Big Green y en Hanoi. Y en otras provincias también y recientemente han creado también el ecoturismo con las granjas, con productos vegetales. Y lo que están intentando hacer es crear servicios de ecoturismo en distintas áreas de agricultura. No ha sido fácil. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Podemos ver aquí cómo venden en el mercado de Hanoi y podemos ver cómo comenzaron a aplicar la tecnología digital con códigos QR y agenda digitales para su producción. Y lo bueno fue que para poder vender los productos en el mercado global necesitaban cumplir los requisitos de tener las etiquetas con el código QR y los productos también en los que representan la calidad de cada producto y con el apoyo de este proyecto hemos aplicado distintos puntos digitales en el que con el teléfono móvil podemos escanear el código QR y ver toda la información. Y esto está gestionado por Nienkong Cooperative y ellos proporcionan toda la información del producto cuando se escanea el QR. Y es muy fácil de encontrarlo y podemos ver también que es increíble para un pequeño campesino ver cómo pueden exponer estos productos porque son granjas muy pequeñas, pero podemos ver cómo cada vez están más atraídos por esta tecnología porque pueden establecer contratos estables con Hanoi Market y con otros y lo hacen durante todo el año con un alto precio comparado con otros productos. Aquí podemos ver en la cooperativa cómo están envasados las hortalizas y la trazabilidad digital de estos productos. Yo creo que es la primera vez en la que pueden usar un móvil para poder encontrar toda la información y la calidad de estos productos y la información y esto se puede encontrar para ver toda la información sobre el producto y la granja que lo ha hecho. Los días anteriores también tenían cómo podían utilizar las tecnologías, las herramientas digitales para ver la humedad y distintos tipos de información relacionadas y hay muchas informaciones que se están desarrollando, están en el proceso y podemos ver que con este dispositivo podemos ver toda la información relacionada con el cultivo hasta que va al mercado y los mercados aprecian enormemente tener toda la información porque tienen una confianza del producto y quieren firmar más contratos incluso con los pequeños campesinos y tienen una información sobre la producción de estos productos. Aquí podemos ver el impacto, es muy importante desde el punto de vista tecnológico cómo ha mejorado y ha empoderado a esos campesinos porque cuando trabajan con la cooperativa y aplican estas herramientas digitales pueden controlar todos los productos y tienen apoyo de líderes muy importantes y pueden trabajar con supermercados y les ayuda a trabajar juntos con otras cadenas, supermercados y tener un producto de gran calidad y poder proveer a distintos mercados y crear ese empoderamiento de las mujeres y esa protección. Entonces aquí pueden ver de productos muy simples hemos creado estas aplicaciones que nos hacen reducir esos problemas que tenemos y ahora han creado hasta más de mil toneladas por año y una media de ingresos de 300 mil dólares, 350 mil anualmente, el 40% del precio es premio comparado con las ventas y esto se lleva a cabo con las verduras que se venden en las cadenas tales como el supermercado EMM, BC, ION y esto lo venden también en distintas estaciones, reciben un 40% de ingresos, está comparado a la venta total en los mercados que había por ejemplo en Songlao o Hanoi y el producto anual ha incrementado del 5 a 10% y la producción ha incrementado ese ingreso 20 mil dólares a 25 mil dólares y los beneficios han aumentado más de 10 mil dólares para los campesinos y han creado trabajos regulares para esos campesinos. También hemos visto, para hacerlo más claro, me gustaría explicarles el impacto que ha tenido en las mujeres cómo han trabajado juntas en la cooperativa con la tecnología, con distintos medios digitales y esto ha empoderado a las mujeres, mejorando su capacidad tecnológica, utilizando teléfonos inteligentes y pueden ahora grabar todos los datos con estas herramientas digitales, pueden disminuir todos los problemas que tenían, les ayuda a tener más tiempo para su casa, también les ha ayudado a mejorar esta visión, reducir el tiempo que necesitaban con anterioridad, acceder a mercados más amplios y ir a otras ciudades, no solamente a Hanoi sino a supermercados más modernos, firmar contratos con distintas cooperativas y crear también establecer esos contratos con unos mercados más amplios. Y lo más importante también es que estas mujeres tienen una gran confianza, mejorado su confianza al utilizar esos datos digitales, esas habilidades para la producción utilizando esas aplicaciones, pueden trabajar juntas, discutir distintos puntos de vista y son conscientes de los problemas que puede haber y así pueden utilizar los distintos recursos y hacer distintas inversiones. Y yo creo que otro punto que también es muy importante es el desarrollo capital social, en el que la cooperativa de mujeres no solo se cree este network para las mujeres, sino que es un lugar para que las mujeres tengan una actividad social juntas y tienen otras actividades añadidas además y eligen su mercado y a veces vemos que pueden trabajar en distintos mercados, tener distintas experiencias y lo más importante es el empoderamiento de las mujeres, cómo podemos ampliar los mercados, cómo podemos mejorar la confianza de las mujeres, cómo podemos acceder a tener un mayor impacto y trabajar con más cooperativas, esto es gracias a las tecnologías digitales y hemos creado las capacidades para las mujeres. La próxima, por favor, si le puedo pedir solo dos minutos, por favor, y aquí tienen unas fotografías de los impactos que se han causado y pueden ver a los pequeños campesinos que igual tienen seis o siete hectáreas que ahora pueden vender a mercados grandes de Hanoi y a otros mercados y que pueden acceder a los supermercados modernos en Hanoi y aplican la tecnología para mejorar la tecnología para mejorar la productividad y lo hacen de forma medioambiental y sostenible. Entonces aquí tenemos las lecciones aprendidas que hemos aprendido con el uso de las herramientas cooperativas y digitales. La segunda es aplicar las herramientas digitales para mejorar la capacidad técnica en el nivel humano y crear ese empoderamiento para las mujeres para aprender y aplicarlo. La segunda es la cooperativa de las mujeres en la que trabajan de forma colectiva, con una producción colectiva y con solidaridad y que pueden llegar a más mercados y trabajar juntas y comprar más productos, tener más compradores. La tercera lección que hemos aprendido es la trazabilidad digital en los mercados de desarrollo y sobre los ingresos que sean estables del sector vegetal y ver cómo pueden hacer su propia inversión y ver también cuándo son más conscientes de cómo pueden mejorar la tierra y cómo pueden proteger el medioambiente. Y otra cosa muy importante también es la elección física, cómo pueden mejorar la producción, todo lo que tenemos a nivel de negocios, herramientas digitales y los sistemas de trazabilidad que se han creado con los códigos QR y apoyamos con la inversión del campesino, las agencias, para que puedan utilizar esta tecnología de forma accesible y que puedan trabajar con los distintos supermercados. Estos son los puntos claves que quería compartir con ustedes. Creo que no tenemos más tiempo, así que muchísimas gracias. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hacerla. Por favor, gracias por darme la oportunidad por hablar y representar la visión desde Vietnam en cómo podemos mejorar la tecnología y la evidencia que tenemos en Vietnam y cómo hemos aumentado el ingreso. Muchas gracias por este caso tan interesante y algo también que muchos de nosotros todavía no hemos visto, los códigos QR que ahora los podemos ver en los productos que permite a los usuarios que escaneen esos códigos QR para entender dónde se ha producido, si se ha producido con los estándares apropiados. Y me gustaría resumir hablando del caso interesante de cómo esta cooperativa ha mostrado la oportunidad en el mercado de la demanda en Vietnam de productos que se han producido con unos estándares muy altos, asegurando de que pueden demostrar que esos productos cumplen los estándares y que tengan acceso a mercados más beneficiosos y más estables. Con lo cual, estos son lecciones aprendidas y oportunidades para estas herramientas TIC que pueden ser muy relevantes en su uso. Muchas gracias de nuevo, Nuan. No tenemos mucho más tiempo, así que ahora me gustaría hacer la transacción a nuestra última oradora, la señora Ana Osuna Orozo, que es jefa de programa de Rainforest Foundation de UK, que se une a nosotros desde Reino Unido. Ana comenzó a trabajar en RFQ, en Relaciones Internacionales, luego ha trabajado en RFQ, ha trabajado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de México y ha estado con RFQ desde 2011 y ha sido la jefa del programa desde el 2020, y también nos va a mostrar distintas herramientas que pueden ayudar a distintas comunidades en cómo pueden promocionar la sostenibilidad y tener una gobernanza transparente. Entonces nos vamos de la gestión del marketing a enfocarnos más a los derechos y la sostenibilidad. Le pasamos la palabra a Ana, le pasamos la palabra. Voy a hablar del tema de las herramientas digitales desde un ángulo diferente y vamos a hablar del acceso a estas herramientas. Yo me he escuchado sobre la introducción, entonces ahora voy a continuar. Aquí tenemos la primera fundación que hicimos, fue creada en 1999, donde estábamos defendiendo los derechos territoriales y después nos permitimos proteger la selva. Debido a eso, hemos participado usando el mapeo como una herramienta importante. La próxima diapositiva, por favor. Entonces nosotros hemos desarrollado mapeos usando conocimiento geográfico, usando herramientas digitales y tecnología para poder hacer los mapas de las tierras que no habían sido asignadas. Estas herramientas son muy acercadas y también dan, entonces también se da a las personas una herramienta que no están acostumbradas a usar la tecnología. Y también para las personas que no están acostumbradas a usar documentos cartográficos, también se les aplica esta herramienta. Y aquí, entonces, aquí nosotros podemos ver los diferentes usos de esta aplicación. Y aquí, ustedes pueden ver aquí la tierra, entonces se ve esta aplicación muy sofisticada. y se puede usar como un mapa geográfico de referencia. La próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva es muy importante, como en esta área de Congo, en donde nosotros estamos mostrando una selva tropical, un bosque tropical vacío. Este podría ser un mapa oficial. y antes de la ocupación de seres humanos, y que nosotros combinamos con la comunidad, ustedes pueden ver que tenemos ahora un espacio importante. y entonces, aquí se puede ver dónde están los límites. Y los puntos representan las diferentes actividades y las actividades sociales que se realizan. Esta representación del país ha sido muy importante en América Latina. Se conoce desde la ocupación tradicional que se ha usado y también en África Central también. y también se puede ver aquí en la República Democrática de Congo. Y esto ha llevado a que se reconozca oficialmente los títulos oficiales a través de materiales y otras áreas como en Camerún. Entonces, se han usado este sistema con las comunidades para defender sus tierras contra las implantaciones de caucho. Y se han creado medidas y la participación de las comunidades locales. Y entonces se puede ver cómo se puede usar el mapeo para diferentes tipos. digitalizando este conocimiento tradicional en este modo vigoroso ha sido posible para mostrar para nosotros que, por ejemplo, la tierra que había sido obtenida por la comunidad indígena en el Perú, por ejemplo, que era el terreno que les correspondía a ellos. Aquí tenemos un terreno en un área y en Turún en donde se muestra el territorio de color naranja y donde se ven las áreas con intervención de color naranja. La próxima diapositiva, por favor. Y otro uso de esta herramienta geográfica es para el planeamiento del uso del terreno y cómo se puede usar el terreno y cómo se puede usar el terreno que se ve aquí de un modo que sea aceptable para todos. Yo quisiera decir aquí que estas herramientas para nosotros como organización aseguran que la participación siempre ha sido un reto pero que es muy importante capturar los derechos de las mujeres y que es clave de este ejercicio para el bienestar de la sociedad. La próxima diapositiva, por favor. Ahora tenemos un ejemplo sobre un planeamiento que se hizo en el Perú y cómo se puede ver cómo este documento puede ser tan importante para limitar las zonas geográficas. La próxima, por favor. Cuando nosotros estamos haciendo el mapeo nosotros identificamos también la ocupación del terreno y también cómo se pueden usar las herramientas digitales. Y esto lleva a algunas alertas de cómo usar estos terrenos y esto ha sido particularmente importante en áreas que no tenían conectividad. en comunidades que estaban aisladas. Y entonces han recibido apoyo de ONG usando esta herramienta digital para poder documentar las actividades de los diferentes terrenos y tener una plataforma en donde se podía alinear y donde se puede pasar revista de lo que está sucediendo y poder alertar a las autoridades de lo que se estaba realizando ahí. Esto es algo para un sistema que pudiera transmitir información a lugares en que no llegaba el internet. y dando comunicación a estas tareas rurales es una característica importante de esta herramienta que es poder hacer que la gente participe y para mostrar las tendencias de abuso, corrupción. pueden ver aquí cómo se ha apoyado durante siete años trabajando en África y cuando ustedes ven la figura grande cómo se ha tratado de aprovechar el bosque de manera ilegal entonces las personas que viven ahí pueden denunciar a lo que está sucediendo. Este equipo de monitorear tiene muchas aplicaciones y tiene aplicaciones que se pueden mostrar de manera fácil y pueden ser usados para diferentes comunidades yo estoy mostrando cómo se hace el login y se pueden usar para diferentes propósitos. En África aquí tenemos la última aplicación de esta herramienta aprendiendo aprendiendo del caso de Xenia hemos desarrollado una herramienta por la cual las mujeres pueden informar sobre los abusos de sus derechos territoriales. Este dispositivo les permite mostrar los abusos a sus terrenos y mostrar los casos legales usando esta aplicación. Esto ha empoderado a las mujeres porque les ha dado una herramienta para que ellas puedan mostrar los abusos de manera confidencial para que reciban un apoyo directo inmediato y son herramientas que pueden ayudar a defenderse. También ha sido muy importante porque también les ha permitido a mujeres pequeñas poder informar sobre todos los abusos que se hayan llevado a cabo y entonces eso ha logrado tomar un vistazo general de todo lo que está sucediendo en lo que se refiere a los derechos territoriales de las mujeres. Usando estas herramientas digitales yo quería reflexionar sobre algunos de los usos que hemos presentado. Hay muchos comentarios. Yo creo que algo importante que hemos aprendido es que estas herramientas se pueden usar de manera fácil y se pueden dar información exacta. Y nosotros tratamos de que se haga este caso lo más exacto posible. Otro es nuestras herramientas digitales que no son suficientes se requiere de dar un entrenamiento y apoyo. Estos son los puntos claves. nosotros tenemos que crear alianzas con actores que puedan usar estos datos. En este sentido no solamente usando los datos sino tenemos que crear una red de contactos para que se puedan usar estas herramientas de la mejor manera posible. y yo quería discutir con ustedes sobre la participación e inclusión de las mujeres que pueden encarar oposición. Eso es algo que estamos viendo constantemente en cómo poder combatir esta situación. cuando nosotros estamos hablando de sostenibilidad financiera nosotros a veces pensamos bueno también podemos apoyar a las personas a comprar una granja pero nosotros queremos que todo el sistema funcione y toda la estructura con este sistema aparte del equipo y por último es importante tener en consideración de poder elevar nuestras voces y poder usar las herramientas digitales como protección y tenemos que usar estas herramientas como medidas de protección. Yo creo que eso fue todo. Entonces estoy muy contenta de haber participado y muchas gracias Ana ha sido muy interesante que nos ha introducido a estas herramientas y es realmente fascinante el uso de estos dispositivos ya habíamos hablado al respecto el acceso a recursos de aprendizaje y eso debe servir como una inspiración para las organizaciones de plantas y bosques para que ellos vean las próximas medidas a tomar y también el apoyo externo que puedan usar las aplicaciones que pueden implementar también para sus miembros muchas gracias por su tiempo y yo tengo que decir que tenemos que dejar la parte de preguntas y respuestas yo creo que todos los que tengan preguntas que hacer en el chat yo creo que 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 ¿Cómo ustedes piensan que las herramientas que se han presentado sean de ayuda a su organización? ¿Cuáles son los retos que ustedes tienen en implementar estas ideas? ¿Y cómo se podría solucionar este problema? ¿Qué herramientas, servicios de tecnología digital su organización ya está usando? ¿Y nosotros qué áreas de trabajo en las organizaciones de su actividad? Yo creo que ustedes piensan que la tecnología digital se podría usar. Entonces, tienen que nominar a un reportero, a una persona encargada. Entonces, sería bueno que ustedes no den unos cinco minutos con el resumen de lo que ustedes han hablado. Quizás ahora tenemos la oportunidad de tener una discusión todos juntos. Así que si pudiera, por favor, pedirles a los informadores del grupo francés, Aisha, si está aquí con nosotros, si nos puede dar un poco la impresión de lo que hemos hablado. Y después pasaremos a los próximos grupos. Buenos días a todos. Gracias, Cata. Hoy soy Asa Osama, la directora económica de las mujeres africanas. Hoy soy también la informadora del grupo francés. Por eso, principalmente nosotros nos hemos beneficiado de estas presentaciones, de conocerles los sectores de actividades. Y también hemos hablado de todos los puntos que hemos aprendido con esta reunión y este encuentro. Y hemos hablado con la señora Ana, de RFK, de las posibilidades de compartir las experiencias. Como pregunta, me gustaría saber un poco más, sabiendo que mi pregunta es para todos los presentadores, es para mí el aprendizaje de la materia técnica de formación que se haga con las mujeres rurales, porque sabemos todos cuáles son los problemas, porque en muchos casos no es fácil. Y en los medios rurales a veces no tenemos la posibilidad de que estas mujeres sepan informar, que tienen alguna experiencia, que podrían compartir con nosotros, de saber qué técnicas utilizan para el aprendizaje que podríamos aplicar nosotros, saber cómo hacerlo, ir al desarrollo de esa tecnología y utilizar los logiciales específicos con nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aisa. Me gustaría preguntar si los participantes españoles han podido entender lo que han dicho. Sí, se ha traducido. Muchas gracias por esta pregunta. Es una muy buena pregunta. Y estoy segura de que a muchos participantes a los participantes les gustaría tener algunas ideas de los ponentes. ¿Cómo podemos capacitar la creación de capacidad para las mujeres que viven y trabajan en áreas rurales y que tienen menos acceso a la educación y otros tipos de servicios? Pasha, quizá usted tiene una gran experiencia con la gran organización que trabaja con mujeres muy pobres en zonas rurales. Yo creo que, Seba, su tendencia es tener miembros mujeres y la creación de capacidad que han adoptado se ha aplicado en todas las áreas de creación de capacidad, no solo con la información y la tecnología. Lo que han hecho, tienen anclas sobre temas específicos. Información, tecnología es uno de esos temas. Y estas anclas son mujeres, las forman mujeres de pueblos que han tenido cursos de formación en la sede de SEWA y se les ha entrenado para que puedan formar a otras. Y han comenzado a trabajar con mujeres en la base y no se ha proporcionado un lugar informal durante la duración, sino que hemos asegurado, hemos preparado sesiones muy cortas de dos horas que se han tenido un seguimiento con algunas sesiones de lluvias de ideas y esto es lo que ha hecho que los participantes estuvieran involucrados, interesados y que quisieran también volver a las nuevas sesiones para aprender algo útil. Y se ha incrementado cada vez más. Y la creación de capacidad no se termina solamente con la formación porque los dueños del aprendizaje no hay que ponerlos solo en los que aprenden, sino a los que están formando. Tienen que ver cómo han aprendido esos miembros las distintas habilidades y tienen que mantenerse en contacto con estos aprendices, hacer el seguimiento adecuado para que esos aprendices puedan volver al formador y preguntar preguntas para clarificar las dudas que pueda tener. Además, en TI lo que hemos visto es que las mujeres también están abordando, trabajando con niños, con las nuevas generaciones que están más acostumbrados a esta tecnología, también a miembros de SEWA. Y este aprendizaje se hace de muchas formas porque no es algo que se vaya añadiendo en el sistema, sino que tenemos que continuar porque el rol de estas mujeres que son miembros de SEWA tienen que aprender, está vinculado con los beneficios económicos que tienen y hay un gran nivel de motivación para el aprendizaje. Sí, la organización ha dicho que es muy importante ver cómo en distintas organizaciones han precisado distintos tipos de funciones para el aprendizaje hacia los grupos locales. Sé que el grupo inglés no tiene mucha batería en el laptop, así que le pasamos la palabra. Hola, Lima. Muchas gracias por la oportunidad. Yo hablo en representación del grupo inglés, hemos estado cinco. Para nosotros hemos hablado en el área del aprendizaje y los hechos de que el grupo SEWA han podido utilizar TIC, han involucrado a muchísimas mujeres y les han proporcionado con unas herramientas muy eficaces. Eso es una lección muy buenísima que hemos aprendido y en cuanto a la Fundación Forestal, también cómo trabajar con las mujeres rurales que tengan la capacidad, que tengan los derechos para usar la tecnología y puedan usarla desde muy lejos y que trabajen con las distintas actividades y que tengan un buen aprendizaje de lo que la tecnología puede hacer. Y esto quiere decir que tenemos que usar las herramientas TIC apropiadas. En cuanto al uso de los códigos QR, hemos hablado y hemos mencionado que es muy importante, es un aprendizaje muy importante porque ha proporcionado oportunidades para los productores, para tener oportunidades para las áreas rurales sobre todo y para poder estar expuestos a otros mercados. También hemos hablado de la importancia de cómo han compartido el enlace de lo que nos proporciona la tecnología y la inversión. ¿Cómo podemos beneficiarnos, por ejemplo, del uso de un teléfono móvil que no es tan caro y no es tan costoso? Es mucho mejor porque hemos visto también que las beneficios eran mejores. También hemos hablado de cómo se han establecido las cooperativas y los servicios. Hemos hablado de que sería interesante movilizar los recursos para los miembros y responder rápidamente para que todos puedan competir y formar parte. Esto es principalmente lo que hemos discutido en nuestro grupo. Muchísimas gracias, Alima. Podríamos ahora pasar la palabra al grupo español. ¿Quién nos va a dar la presentación? ¿Quién nos va a decir lo que han discutido? Sí, estoy aquí. Aquí estoy. No sé si me escuchan. Ya. Sí, justo en el grupo de Habla Hispana, entonces les voy a comentar algo que comentaron en el grupo. Bueno, estábamos hablando sobre este tema de la importancia del uso de la tecnología. Alguien de los expositores mencionó sobre que el uso de la tecnología tiene que tener este enfoque inclusivo de trabajo colectivo. Me parece que NOA. Y igual rescatar el trabajo que ha realizado la organización CEUA sobre el uso de la tecnología en el tema también de comercializar los productos. Y en este sentido, en el grupo expuso la organización CAYARI sobre el uso de estas TICs en la implementación de software para la trazabilidad de los productos. Y entonces comentaba también sobre el riesgo que es también trabajar con el código QR, porque también es revisar la información que se expone en el código QR de la información de la producción, de los productos. Entonces, en ese sentido, ellos están buscando estas alternativas y estrategias de qué información también ubicar en el código QR. Hablaban también de que las organizaciones requieren capacitación en el uso de las TICs para hacer uso del acceso al mercado de estos productos que tienen valor agregado. También este enfoque inclusivo, la necesidad, siempre hemos discutido de que en las organizaciones tiene que haber esa participación de los jóvenes. Y también puede, a través de las TICs, que ellos, a través de la educación, entonces manejan estos temas tecnológicos. Incluso podría ser una oportunidad para las organizaciones de que se pueda vincular este sector joven a las organizaciones y de esta manera también aportar. Y, bueno, desde Triple F, también ver los mecanismos de cómo pueden apoyar a las organizaciones para que se pueda hacer uso de las TICs. Las compañeras de las organizaciones puedan capacitarse en el uso de las TICs. Entonces, también hay otras posibilidades de trabajar usando las TICs, por ejemplo, en el tema del turismo, en el tema de la guianza del agroturismo, turismo rural, turismo comunitario, comercializar y potenciar los productos de la chacra, de los cultivos de cada organización de las mujeres. También, como la compañera, me parece, no recuerdo, Ana, me parece que comentaba sobre el tema del uso de las TICs en la elaboración de mapas digitales participativos, en donde nosotras pudiéramos ubicar información territorial que a la organización le interesa, como por ejemplo, en el caso de algunas organizaciones, el tema de dónde se ubican los prestadores de salud ancestral, las vertientes, los ojos de agua, los alojamientos comunitarios. Entonces, puede ayudar bastante en el tema de usar esta información en la toma de decisiones. El tema también de ubicar a los conservacionistas de semillas, el tema de salud ancestral, que ya lo había mencionado. También ubicar zonas de riesgo y que estos mapas también sean elaborados de manera participativa. Las limitantes, como dijo la compañera de CEUA, es el tema del acceso a estos equipos tecnológicos, el tema de la conectividad, el conocimiento y uso por parte de las productoras, de las mujeres, porque hay una brecha, ¿no? Hay una brecha de desigualdad que limita a las mujeres a este uso de estas tecnologías y que de a poco, a través de Triple F deberíamos como que enlazar y generar esta posibilidad de que se pueda, nosotras las mujeres, capacitarnos en el uso de estas tecnologías. Eso sería por parte del grupo. No sé si alguien quiere aportar más. Gracias. Muchísimas gracias, Mari. Ha sido muy completo. ¡Guau! Un grupo muy eficaz, parece. Yo creo que son observaciones muy útiles y quería utilizar la oportunidad para compartir más aprendizajes del estudio de CEUA, porque también hemos visto a BASA que han sido estos casos y que se van a publicar en la página web y recibiremos el enlace para que puedan leer más detalles. Pero me gusta cómo BASA ha formulado las razones por las que CEUA ha sido tan exitoso en fomentar estas tecnologías y tenemos que ser conscientes de que han estado disponibles durante mucho tiempo y tenemos que ver cómo utilizar estas tecnologías. Para resumir, en CEUA la organización siempre ha mirado hacia adelante, ha tenido una visión futurística, una planificación hacia el futuro. Y también tienen un equipo de TIE muy estable y de forma muy interesante. Es muy importante también hablar de la organización, de entender los procesos para los que requieren una solución tecnológica. Porque si solo entendemos lo que tenemos que incluir en el sistema, vamos a ser capaces de comunicarnos con los que van a ser los proveedores técnicos de esa herramienta para que nos proporcionen exactamente la herramienta que necesitamos para el nivel de sofisticación que necesitamos para nuestros miembros. Puedo ver a Ana. Si tenemos tiempo, quiero crear un denominador común. ¿Cómo tenemos acceso a teléfonos inteligentes para personas en zonas rurales? Y algo que me gustaría motivar o decir, por ejemplo, en Kenia, nuestro colaborador de Kenia nos ha motivado a crear esa herramienta basado en mensajes de texto. A veces menos tecnología puede ser mejor, porque hemos unido esos mensajes de texto y es mucho más accesible para muchas mujeres que no tienen acceso a un teléfono inteligente. Con lo cual esto es algo muy interesante. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología básica? Muchas gracias, Ana. Es un punto muy importante. Yo me gustaría también comentar cómo podemos crear la capacidad para las mujeres rurales. No es fácil para las mujeres rurales, no solo las que están en las zonas remotas, sino para las mujeres rurales en general. Porque en muchos casos no tienen educación y para ellas el participar en una cooperativa les ha hecho exitosas. Hay muchas chicas jóvenes que salen de la universidad y que quieren trabajar con la cooperativa y son las que saben cómo utilizar estos sistemas con el teléfono móvil y ellas son las que trabajan con el proyecto mano a mano con los miembros de la cooperativa porque es la directora de la cooperativa y ayuda a los otros a trabajar de forma conjunta para que todos puedan capacitar a estas mujeres y mujeres que nunca habían utilizado teléfonos móviles pueden tener acceso a estos móviles y aplicaciones. Y en Vietnam tenemos Guasalo, que es un grupo social que trabaja juntos y vemos cómo podemos asistir a los miembros del grupo y ver cómo podemos resolver cualquier problema que pueda surgir. pueden ver a las mujeres, a las chicas más jóvenes y ayudarles a que resuelvan esos problemas. Es muy importante cuando introducimos las TIC al rol de la mujer es muy importante y cuando hablamos de los proyectos es muy importante porque tenemos que ver la importancia de la participación y la importancia de tener a alguien que nos pueda asistir y para eso la cooperativa nos puede ayudar porque hay personas que tienen la formación y las TIC que pueden asistir a estas personas y a resolver los problemas que les pueda surgir. Muchas gracias, Noan. Y es algo muy interesante y un ejemplo muy interesante el uso de este nuevo tipo de tecnologías que puede motivar a los jóvenes a que se queden en las zonas rurales porque en muchos casos no tienen oportunidades de utilizar sus habilidades y esto les puede motivar. Ya no tenemos más tiempo Les prometo que la próxima vez será incluso más larga la reunión para poder discutir y nuestros compañeros han estado muy ocupados para elaborar todos estos puntos que han mencionado. Hemos grabado la sesión la podrán ver compartiremos El enlace les motivó a que continúen con esta discusión que hagan un seguimiento y queremos que esta comunidad se involucre con las mujeres para compartir las experiencias sean mentoras las unas con las otras y se conecten. Ahora me gustaría concluir gracias a todos ustedes por el tiempo que han pasado con nosotros por sus visiones su valor su coraje ha sido un placer verles gracias a los presentadores por el gran trabajo que han hecho con las presentaciones gracias al equipo y espero verles a todos ustedes en el próximo evento. Muchas gracias.